En las últimas horas la policía encontró otro cuerpo sin vida, esta vez de sexo femenino. La mujer se encontraba en su caso, ubicada en el barrio El Quior, calle 9, de la zona del plan 3000. Estaría muerta desde hace tres días, según las primeras indagaciones que realizó la policía de homicidios que llegó hasta el lugar para trasladar el cadáver hasta la morgue judicial.